Este tema Como corre el río en todo mi ser Es que yo confío en Cristo mi Rey Como corre el río en todo mi ser Como corre el río en todo mi ser Es que yo confío en Cristo mi Rey Como corre el río en todo mi ser Arca para arriba, que debo adentro, confirma, confirma en este momento, es que yo confío que en Cristo me dé, es que yo confío que en Cristo me dé. Muchas bendiciones. Como corre el río, que en todo me sé, es que yo confío que en Cristo me dé, es que yo confío que en Cristo me dé. Como corre el río, que en todo me sé, como corre el río, que en todo me sé, es que yo confío que en Cristo me dé, es que yo confío que en Cristo me dé. Como río de agua viva, que salta para arriba, que debo adentro, confirma, confirma en este momento, es que yo confío que en Cristo me dé. Como río de agua viva, que salta para arriba, que debo adentro, confirma, confirma en este momento, es que yo confío que en Cristo me dé. Y es que yo confío que en Cristo me dé. Y es que yo confío que en Cristo me dé. Y es que yo confío que en Cristo me dé. Y que yo poco en Cristo me dé. El nuevo de Romelinda, para todos mis hermanos de Resistencia Chaco. La guitarra está, le vamos a dar los segundos. Me va con el hermano Cristian Acosta. El hermano Alejandro Acosta. Bienvenido a los hermanos breves de Jera. Preparar, iglesia, preparar, preparar. El recorso ya viene a buscar su amada. Y el orión conseguiría cuando él volverá. Al hogar celestial que Dios se le prepara. Ya no habrá fallando un abrazo dolor. Y la tristeza ya no, no, no. Ya no habrá fallando un abrazo dolor. Y la tristeza ya no, no, no. Y el sol ya no dará su resplandor. Porque Dios, el mismo alumbrará. Y el sol ya no dará su resplandor. Porque Dios, el mismo alumbrará. Y el sol ya no dará su resplandor. 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 Porque Dios, el mismo alumbrará. Y el sol ya no dará su resplandor. 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 De Dios, Dios mismo alucinará Y el sol se enamorará de tu espanto De Dios, Dios mismo alucinará Mi hermano de la luz, de la leonesa, de su cielo bendiga Mi hermano Alberto Echala Y aquí en Cáceres Nos vamos